Hola, bienvenidos a Especiate conmigo. Hoy voy a preparar calabaza con leche de coco. Es una receta muy fácil, muy rápida y saludable. Esta receta se hace con muy poquitos ingredientes y voy a utilizar algunas especias para potenciar el aroma y el sabor del plato. Podemos servirla con un arroz basmati, simplemente así, con guinoa, pero a mí especialmente me gusta con cuscús porque este absorbe la salsa y queda espectacular. Sin más, paso a detallaros los ingredientes que como siempre también os lo dejo en la casilla de la descripción. 1 kilo de calabaza cortado en daditos 1 cebolla picada finamente 1 centímetro de raíz de jengibre Y 4 dientes de ajo que yo he pelado y triturado hasta obtener una pasta como esta 1 lata de leche de coco para cocinar 2 chiles rojos secos 1 media cucharadita de chile en polvo 1 media cucharadita de cúrcuma 1 cucharadita de cominos 1 cucharadita de cilantro molido 1 cucharadita de sal o a gusto 1 cuarto de vaso de agua Y un chorrito de aceite En una sartén ponemos un chorrito de aceite a calentar a temperatura media Una vez el aceite está caliente, agregamos los cominos y los chiles Y removemos hasta que los cominos suelten su aroma Añadimos la cebolla, la pasta de ajo y jengibre y sal Y vamos a dejar cocinar durante unos 4 o 5 minutos a fuego bajo con la tapa puesta Hasta que la cebolla esté blandita Una vez que la cebolla está hecha, añadimos el cilantro molido, la cúrcuma y el chile en polvo Y removemos ligeramente, con cuidado de que no se quemen porque estas especias si se queman amargan mucho Añadimos la calabaza y removemos para cubrir con las especias Añadimos el agua y subimos el fuego hasta que rompa a hervir Una vez que rompa a hervir, bajamos el fuego y vamos a dejar cocinar durante unos 15 minutos Con la tapa puesta y removiendo de vez en cuando Con cuidado de que no se agarre y que el agua no se seque Si fuera necesario agregaríamos un poquito de agua, pero no mucha Porque lo que queremos es dejar cocinar al final en la leche de coco Pasados 15 minutos, agregamos la leche de coco Y vamos a dejar cocinar durante 5 minutos más o hasta que la calabaza esté blandita Comprobamos que la calabaza se rompa con facilidad Y en ese momento ya está hecha y lista para servir Yo en este caso la voy a servir con un cuscús de mijo Porque me parece que combinan de forma espectacular Si has disfrutado con esta receta, regálame tu like Y si no quieres perderte ningún otro vídeo, suscríbete a mi canal y activa la campanita Y nos veremos muy pronto Hasta entonces, cocina y disfruta